Hola, hola. Hola a los que se están conectando. Bueno, tenemos aquí a Javier Clemente. Vamos a... Hola, Javier. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Qué bueno que podamos repetir. La verdad, estoy súper contenta de poder repetir este live, porque la gente se quedó con muchas ganas de conocer acerca del reciclaje, de los mitos y verdades, y yo sé que hay muchísima información a través de esto. Javier, tú eres apasionado de la sostenibilidad. Te encanta este tema de ayudar al medioambiente y esto tú ya lo llevas haciendo hace mucho tiempo, incluso desde pequeño, tú ya notaste esas ganas de ayudar al planeta. Cuéntanos un poco de ti, qué haces, a qué te dedicas para que la gente te conozca más. Bueno, pues sí, como bien has dicho, me lleva apasionando el medioambiente desde que tengo uso de razón. Siempre me ha gustado la naturaleza, siempre he estado en contacto con ella de una u otra manera y, al fin y al cabo, me decidí por estudiar algo relacionado con el medioambiente, que englobase todo lo que me gustaba y, por eso, me centré en una carrera universitaria focalizada en medioambiente, que es ciencias ambientales, y luego, posteriormente, me di cuenta que dentro del medioambiente la parte de los residuos me llamaba mucho la atención. Entonces, luego, después de la carrera, decidí especializarme en residuos y, por eso, hice un máster y luego hice un curso de educación ambiental y empecé a trabajar también en diferentes ámbitos del medioambiente, de los residuos, y hace unos años, concretamente, en 2016, dije, yo tengo que hacer algo, algo más, para que la gente pueda aprender un poco y poner su granito de arena para que en su vida diaria pueda aplicar algo, gestos, aunque sean pequeños, pero para contribuir a mejorar el medioambiente, ¿no? Que es muy delicado, aunque parezca que no. Entonces, me decidí a crear Todos Somos Reciclaje. Eso me encanta mucho porque Todos Somos Reciclaje. Esto es como, todos podemos hacer esto. O sea, en realidad, es una tarea súper fácil la de botar basura, la de separar los residuos, y muy poca gente, o bueno, quizá no muy poca, la verdad, no sé, en porcentaje, no sé si tú sabes esto, en porcentaje, cuánta gente realmente lo está haciendo porque se nota en el cambio climático, se nota en el medioambiente, se nota en el planeta, la de basura que estamos generando, y me incluyo, porque yo sí conozco de reciclaje, pero no a fondo. Entonces, yo, yo, de hecho, hay una de tus frases que me gusta muchísimo y que dices, el conocimiento es tu mejor herramienta, y eso es cierto, pero solo si la pones en práctica. Dinos, dinos, Javier, ¿qué es reciclar? ¿Cómo podemos reciclar? ¿Cómo podemos ayudar? Porque aunque por mínimo que parezca, a veces decimos como, no, pero a ver, si los demás no reciclan y yo sí reciclo, no estoy ayudando. No, si estás ayudando, porque si tú piensas así, entonces no estás ayudando. Pero si tú reciclas, tu entorno recicla. ¿Qué es reciclar? Bien, está bien que me hagas esa pregunta porque muchas veces hablamos y escuchamos sobre reciclaje, pero realmente no sabemos a qué hacer referencia. Antes de nada, déjame que te diga a ti y a todos los que nos están escuchando que el reciclaje es necesario y es fundamental, pero por sí solo no es suficiente, ni es la primera ni la única opción para los residuos. A través de todo Somos Reciclaje siempre digo que hay tres cosas principales que podemos hacer todos y es primero reducir la cantidad de residuos que generamos. O sea, la prevención es súper importante. El mejor residuo es el que no se genera. De hecho, ese es el lema de Todos Somos Reciclaje, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso fundamental. Después vendría la reutilización. Todo aquello que podamos seguir utilizando, mientras más tiempo lo hagamos, mejor. Y por último, y no por ello menos importante, estaría el reciclaje, ¿vale? Como, digamos, dentro de las tres R sería la última, pero no por ello es la menos importante, sino que es necesaria y es fundamental. Y ahí viene la respuesta a tu pregunta. ¿Qué es reciclar? Bueno, el reciclaje es una serie de tratamientos que se le aplican a los residuos, ¿vale? Para obtener de ellos una materia prima que puedan volver a emplearse de nuevo en la fabricación de productos, sea el mismo o sea diferente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, voy al ejemplo típico, una botella de plástico. Una botella de plástico la podemos beber, la podemos reutilizar. Cuando nos tengamos que deshacer de ella, si la depositamos en el lugar adecuado, esa botella, que es un residuo, puede ser utilizada como un recurso al reciclarse. Se puede tomar esa botella y a través de diferentes tipos de procesos, porque hay varios, no solamente hay un tipo de reciclaje, sino que hay varios, se puede volver a aprovechar esa botella, o bien para hacer una nueva, o bien para hacer otro tipo de productos. Por ejemplo, textiles o cualquier otro fin que se le pueda dar a ese material. Y eso es equiparable a otros residuos como pueden ser el vidrio, los metales, en general, muchísimos de los residuos que producimos. Ok, porque claro, esto es, no todos los tipos de plástico se pueden reciclar. Y como bien decías, hay la regla de las tres R's. También he estado leyendo que existe la regla de incluso de las cinco R's, de las siete R's. Y esto me imagino que lo han tenido que sacar a medida que han visto la problemática que existe en el medio ambiente, que cada vez va peor. Y que no concientizamos y que no nos damos cuenta de que ese paquete de fruta que compras con plástico, hay un plástico que se recicla y hay un plástico que no se recicla. Básicamente, para que eso se deshaga, tarda cientos de años, incluso hasta van los océanos. O sea, ¿cómo podemos, en este sentido, ayudar con el tema del plástico? Porque bien, casi todo está envasado en plástico. Sí, bueno, por ir por partes, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no hay materiales buenos y materiales malos, sino que cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como todo en la vida, ¿no? No es uno bueno y otro malo, no. Siempre hay un depende, depende de para qué, depende de qué aplicaciones. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que, no porque sea un tipo de material, ya hay que descartarlo de entrada. Hay que valorar diferentes cosas, ¿no? Y es lo que se denomina el análisis del ciclo de vida. Para ver cómo de sostenible o de amigable con el medioambiente, o dicho de otra manera, cuánto contamina algo, un producto, lo que tenemos que tener en cuenta es todo su ciclo de vida, desde la materia prima, pasando por el transporte, su utilización y su gestión al final de su vida útil, de ese residuo. Entonces, analizando todo ese global, es como podemos, digamos, medir de una forma lo más objetiva posible, cómo de adecuado es un producto o un material frente a otro. En unas ocasiones saldrá que es mejor utilizar el acero, en otras ocasiones o en otras aplicaciones será mejor utilizar el plástico, en otras el vidrio y así sucesivamente con cada una de esas aplicaciones, ¿no? Entonces, lo primero de todo y ante todo es que el primer cambio está en nuestra mentalidad. Sí. Y tenemos que intentar utilizar todos los materiales, sea cual sea, de forma responsable. Hablo de nosotros como ciudadanos, pero también de las empresas y de las administraciones, porque aquí todos tenemos un papel dentro de este ámbito. Sí, todos somos parte de este cambio, de esta ayuda al medio ambiente, no solamente las empresas, no solamente nosotros, sino que es justamente las flechas del reciclaje, es como la idea es ayudarnos a mejorar esto. Claro, como bien dices, digamos que esto es como la cadena de una bicicleta, que está formada por eslabones. Si uno de esos eslabones falla, la rueda ya de la bici no gira, pues en este caso igual, todos tienen su responsabilidad y no por ser unos o ser otros, tienen más o menos, digamos, responsabilidad, valga la redundancia. Todos tenemos la misma responsabilidad de tomar conciencia, porque claro, a ver, por ejemplo, yo estaba leyendo que en el tema de ecosistema, nosotros las latas, o sea, es esto también, hay mucha comida enlatada, mucha comida procesada. Ok, si compramos algo de cristal, las aceitunas, las olivas o cualquier otro alimento que compren, que traten de usarlo. Por ejemplo, yo tengo mis potes de cristal y les pongo ahí arroz, les pongo legumbres, trato de usarlo y no de tirarlo a la basura, porque en realidad incluso hasta me sirve como vasos. Claro, era lo que hablábamos de la reutilización. Yo de hecho aquí en mi cocina tengo un apartado en un armario que es todo frascos y tarros que puedo reutilizar una y otra vez y de hecho lo hago a diario, o sea, que sí que es eso. Y una vez que ya no me sirva o que se me rompa alguno o que se deteriore, entonces ya lo deposito en el contenedor para su reciclaje o en el lugar correspondiente, para que ese material pueda volver a ser utilizado de nuevo en la fabricación de nuevos productos, ¿vale? Y que la rueda siga girando. Sí, sí, que la rueda siga girando y además, si reciclar ayuda al medio ambiente, reducir lo hace aún más. Entonces la idea es reducir todo esto porque también está habiendo el tema de las latas. El tema de las latas ayuda en cuanto a la electricidad. Bueno, a ver, no es que solo ayude en eso. Eso es una de las ventajas. Entre otras muchas. Claro, sí. Una de las ventajas del reciclaje es que al utilizar ese material y volverlo, por ejemplo, en el caso de las latas o del aluminio más concretamente, al no extraerlo directamente del recurso virgen, que es la bausita, necesitamos menos cantidad de energía para fundirlo y procesarlo de nuevo. Y por lo tanto también se reduce el consumo de agua, se reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea que son muchas cosas aparejadas las que lleva el reciclaje, en este caso, de las latas de aluminio. Pero se podría extrapolar a otros muchos residuos. No solamente a eso, pero sí, una de las ventajas serían esas. Porque, a ver, existen muchos mitos y realidades acerca del reciclaje. ¿Cuáles son estos mitos que tú escuchas, a lo mejor en tu entorno, con la gente con la que estás, no sé si entre tus amigos, o a veces simplemente conversaciones que salen de tema de mitos que existen mucho en la sociedad de reciclaje? ¿Cuáles son estos mitos y cómo podemos aclararlos para que la gente tenga súper, súper claro el tema del reciclaje, o el de reducir, o el de reutilizar? Pues, al final, bueno, hay un montón, ¿no? También depende de qué contexto lo escuches, pero hay varios acerca del tema de... Enfocados en el reciclaje. Hay más, pero hablando concretamente del reciclaje, hay uno que me llama mucho la atención y es... Más que un mito, es una excusa, ¿no? El decir que, bueno, porque yo no recicle no cambia mucho. Hay que tener en cuenta que si todo el mundo pensase así, nadie reciclaría, o nadie intentaría reducir sus residuos, o... Pongo un ejemplo. Nadie haría nada si pensáramos así todos. Claro, con el tema ahora de las mascarillas y los guantes por el suelo, ¿vale? Si habrá alguna persona que pueda decir, bueno, porque yo tiro una mascarilla al suelo, no va a pasar nada. Si solo fuera una y una persona lo hiciera, pues, a lo mejor, no pasaba nada. Pero si muchas personas tienen ese pensamiento, cada persona tira una, al final son muchas las que llegan a los ecosistemas. Eso pasa con las colillas de cigarro, pasa con cualquier tipo de residuo que se abandona de manera inadecuada, ¿no? Exacto. Además, el tema de los guantes, justo ahora que tocas esta parte es súper importante, los guantes son antihigiénicos, ¿ya? O sea, ni siquiera la gente debería ponérselos a usarlos porque es... O sea, tú no te pones los guantes porque no quiere decir que con eso te vas a poder tocar la cara o vas a poder coger tus cosas de manera tranquila. O sea, igualmente los tienes que sacar y tirarlos a la basura. Lo mejor es no ponerte los guantes porque además todo esto también se va a los océanos. Y muy poca gente sabe lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo como sociedad, el daño que le estamos haciendo a nuestras playas, a los mares, al tirar tanto plástico, tanta basura, los guantes, las mascarillas. La idea es como que educarnos en este sentido y no usar guantes porque no son necesarios. En realidad podemos lavarnos las manos y cuidarnos un montón, lavarnos las manos, pero los guantes no nos libran de cualquier bacteria o virus. No, a ver, no hay ningún EPI que sea 100% infalible y que te vaya a prevenir de contraer ningún tipo de enfermedad. Pero hace unas semanas el Ministerio de Sanidad español sacó unas recomendaciones para reducir residuos y una de ellas es algo que llevo diciendo yo en Todos Somos Reciclaje bastante tiempo y es que el uso de los guantes no es recomendado a nivel general por la población, digamos, a nivel general. Se recomienda utilizarlo en cosas específicas como en el ámbito sanitario, etcétera, porque no nos engañemos. Una persona que no está acostumbrada a utilizar un EPI como unos guantes, pues al final si tocas una cosa, tocas otra, te tocas la cara, te lo quitas mal y no te está sirviendo de nada. Y es un residuo que se va a generar y que si lo depositamos donde toca, pues no se va a reciclar, pero sí que es verdad que no va a terminar en la naturaleza o no debería terminar en la naturaleza. Pero ya si encima, en vez de depositarlo en la papelera o en el contenedor, se arroja al suelo, pues aparte de que puede ser un vector de transmisión de la enfermedad, puede terminar en los ecosistemas y al final terminar contaminándolos. Eso es cierto. Javier, tú, desde la experiencia que llevas en todo este tiempo, ¿qué podríamos hacer como sociedad aparte de reciclar para ayudar al medio ambiente? Porque tú ya sabes que eso es una problemática, que cada vez, ahora que de hecho las personas están mucho más tiempo en casa, podríamos pensar que se está generando menos basura, pero en realidad se está generando más. Bueno, el papel, el tema de todo el plástico, el tema de todas las fundas, el tema de todos los guantes, o sea, volvemos a esto de que en realidad, ¿cómo podemos como sociedad mejorar en esta área? Porque no solamente mejoraríamos por nosotros, ni para los nuestros, sino para el planeta en el que vivimos, en el que habitamos y en el que vamos a habitar hasta que nos vayamos. Sí, al final tenemos que pensar globalmente y actuar localmente, o sea, actuar en nuestro ámbito, pero pensando en escala global, ¿no? Entonces, a través de pequeños gestos en nuestro día a día podemos contribuir de manera positiva a cuidar el medio ambiente. Y pequeños gestos no significa ser un superhéroe o hacer todo perfecto, no. Pequeños gestos significa, a lo mejor, tener o hacer una compra más responsable para evitar comprar de más y que por fecha de caducidad, pues, algunos alimentos se estropeen y los tengamos que tirar a la basura. O intentar reducir el uso de, pues, guantes y mascarillas cuando no sea estrictamente necesario. Ese tipo de pequeños gestos parece que no, pero si los sumamos todos, ayudan mucho. Entonces, esa es la mentalidad que tenemos que tener. Y para eso no queda otra que concienciarse y formarse lo mejor que podamos cada uno en en el abanico de nuestras posibilidades. Exacto. De hecho, estaba revisando que tú tienes dos cursos que son asequibles para todos los bolsillos y podemos acceder a estos cursos online a nuestro tiempo. Yo sé que hay mucha gente que trabaja desde casa, gente que está empezando a regresar a su rutina fuera. ¿Qué cursos tienes tú para poder instruirnos en este tema tan importante? Sí, pues, como comentas, tengo dos cursos online, 100% online. Uno es de introducción a la gestión sostenible de residuos y otro es exclusivamente de reciclaje de residuos. Ambos cursos están indicados para todo tipo de público. No necesitas tener unos estudios mínimos o sobre la temática medioambiental. Es para que cualquier persona lo pueda cursar y lo pueda entender porque se explica todo desde cero y de una manera bastante didáctica. Es accesible para todo el mundo, simplemente hace falta una conexión a internet y tienes acceso a los cursos para siempre. O sea, una vez que te suscribes ya tienes acceso al curso tantas veces como quieras consultarlo, volver a ver las clases, volverlo a ver todo. ¿Y cómo acceder a estos cursos? Pues, o bien a través de la página web de todos somos reciclaje.com o bien a través del Instagram de todos somos reciclaje, en el link que tengo en el perfil de la biografía, ahí hay un acceso a los cursos y además con un descuento del 50% actualmente. Ok, perfecto. Entonces, están a buen precio. Yo los estaba viendo y, bueno, yo estoy en Londres y para mí en libras estaba como en unas 13 libras el curso. Me parece súper bien y aparte, es como tú dices, o sea, el conocimiento es nuestra mejor herramienta y conocer acerca de estos cursos, hacerlos y que son completamente asequibles al bolsillo. Y aparte, no solamente va a ayudar al planeta al que reciclemos o el que reduzcamos, sino que nos va a ayudar a nosotros porque somos nosotros los que vivimos en este planeta y cabe recalcar, y por qué lo digo tanto, porque la gente piensa que al reciclar están ayudando a otros y en realidad no están ayudando a otros, están ayudando a sí mismos y estos cursos nos ayudan a instruirnos y a conocer más de cómo realmente tratar este tema de una manera con conocimiento, consciente. Claro, al fin y al cabo, todos aportamos algo y cada uno de nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, podemos hacer algo a favor del medio ambiente, ¿no? Porque no podemos seguir viviendo en el planeta como si tuviéramos otro al que ir. De momento, solo tenemos este planeta y todos somos responsables de cuidarlo poco a poco y día a día. No hace falta que unos pocos lo hagan todo, sino que mucha gente haga poquitas cosas y todos esos gestos contribuyen a mejorar la situación. Exacto. ¿Cuáles son los tachos que tenemos para reciclar? ¿Tenemos el amarillo, el azul, el verde...? Bueno, el número y el color de los contenedores depende de cada país. Eso sí que es una cosa que difiere totalmente de un país a otro. Cambia. Por ejemplo, cómo se separa en España, cómo se separa en Francia, en Reino Unido, en Chile o en Argentina, no va a coincidir. Puede que coincida algún color o algún residuo, pero son diferentes. Sí, sí. En España, que es donde yo me encuentro, tenemos cuatro contenedores principales y en algunos sitios, en cada vez más, cinco. ¿Vale? Sería el amarillo, que es para envases ligeros, envases de plástico, envases metálicos y envases tipo brick. ¿Vale? Tenemos el azul, que es para papel y cartón, sea envase o no envase. Por ejemplo, una caja de cartón o una revista o un libro. Tenemos el verde, que es para envases de vidrio, botellas, botellines, frascos y tarros de vidrio. Y luego tenemos el gris, o que también puede ser verde o de color beige, según el municipio donde resida cada persona. Ok. Este es el que se llama de fracción resto. Muchos ayuntamientos lo llaman el de orgánica, pero no es así. No he visto. Es el de fracción resto. Y ahí se depositan todos los residuos que no van a los otros contenedores de reciclaje o que por su volumen o su peligrosidad tendrían que ir al punto limpio. ¿Qué se pone en este contenedor? Pues, por ejemplo, pañales, colillas, el resto de barrer la casa, compresas, en fin, un montón de residuos que no van a ninguno de los otros contenedores. Ok, ok. Y hay un nuevo contenedor, que es el que se está implantando cada vez más, que es el quinto, que es de color marrón. Y ese es exclusivamente para recoger residuos orgánicos. Lo vi ayer en internet. Sí, sí, sí. El marrón. Ok. Y cada vez está llegando a más sitios. Claro. Esto, como tú decías antes, va a depender mucho del país en el que nos encontremos. Pero, independientemente de esto, todos, absolutamente todos podemos reciclar. Y vuelvo a esta parte de aquí porque me gusta un montón, porque me gusta aclarar las dudas que tiene la gente. Y es, vamos, dime algún, porque claro, este tema de reciclaje es de mitos y realidades. Dime un mito que hayas escuchado o que tú sepas que existe y cuál sería la realidad de ese mito. Vale, pues mira, uno de los principales que escucho es el de ¿para qué voy a separar yo los residuos si luego llega el camión de la basura y lo junta todo y lo mezcla? ¿Vale? Eso, por lo general, no es así. Puede que se dé algún caso y se han dado algunos casos. ¿Vale? Pero, por lo general, eso no ocurre. Cada contenedor tiene una gestión diferenciada. Lo que pasa es que hay camiones que en su parte trasera tienen varios compartimentos y en uno recogen un contenedor y en otro recogen otro tipo de contenedor. Ok. Entonces, una persona que vea que un solo camión recoge a lo mejor el contenedor amarillo y el contenedor gris, se pensará que lo está mezclando. Claro. Pero, por lo general, es porque ese camión tiene dos compartimentos y divide los residuos en cada uno. Es verdad. Ok. Ese es uno bastante habitual. Es súper escuchado y es cierto. Y es una realidad. No es que lo juntan. Es como tú decías. Y yo he visto las separaciones. Hay separaciones. Entonces, cada residuo va a un lado y va a otro. Exacto. Otro mito que hayas escuchado que tenga su realidad. Otro súper habitual es confundir el contenedor amarillo con el contenedor de plásticos. donde va cualquier cosa que sea de plástico. Da igual que sea un envase, como que no. Esto es un mito porque en ese contenedor solamente van envases. Envases de plástico, envases metálicos y envases de brick. Envases metálicos pueden ser bandejas, tarrinas, botellas, las bolsas de un solo uso, las bolsas de los snacks... Todo ese tipo de envases. Pero, por ejemplo, si tenemos un bolígrafo o un juguete o un CD que son de plástico, no van en este contenedor porque no son envases. Llevarían otra gestión diferente. Ok. Ese es uno, vamos, que está a la orden del día. Es muy habitual porque la gente cree que todo el plástico es lo mismo y es lo que tú decías. Es distinto la fonda de los doritos, de las papitas, de las galletas a la del CD, la del boli, la de los juguetes. Es completamente... El material puede ser igual, pero el concepto es totalmente diferente. Uno es envase y el otro no. Entonces, este contenedor es para los envases. Y el porqué de eso es porque responde a una ley que hay. No me quiero meter, digamos, en temas muy técnicos, pero ese contenedor es porque está dando cumplimiento a la ley de residuos de envases. ¿Vale? Por eso no van cosas que no sean envases. Ok. Entiendo completamente. ¿Y cuál otro mito tenemos así como súper escuchado? A veces tú cuando escuchas estas cosas con todo el conocimiento que tienes de reciclaje, de sostenibilidad, de gestión de residuos, no te pasa que es como que... No te dan ganas de decirles como, oye, no, esto no es así. Esto hay que hacerlo así. No es lo mismo el envase que los juguetes. No es lo mismo este contenedor que este de aquí. No te dan ganas como de decirles como, ese es un mito, esa es la realidad. Sí, sí. Bueno, de hecho, lo hago siempre que tengo oportunidad a través de todo su reciclaje o a lo mejor mi familia, mis amigos o gente de mi entorno, ¿no? Que veo a menudo y siempre intento decirlo y argumentarlo. ¿Vale? Y de hecho, en este libro que publiqué hace un tiempo, tengo recogidos varios mitos y excusas sobre el reciclaje, entre otras cosas, porque me parece que son mantras que se repiten día a día y que lo repite mucha gente, pero sin ningún tipo de argumento o un argumento que no tiene nada que ver. Los repitivos no lo escucharon. Desde mi perspectiva y con la formación y con los conocimientos técnicos, intento argumentarlo de la mejor manera posible para que se entienda. Claro. Y además, claro, esto, tu libro, háblanos de tu libro. O sea, tú al escuchar, esto te ayudó también a escribir, me imagino, ¿no? Al escuchar de estos mitos o esta desinformación que existe, porque es lo que tú decías. No quiero decir que sean cosas respaldadas. Simplemente tendemos a repetir lo que escuchamos en lugar de investigar, averiguar. Tenemos tanta información en internet a la mano que podemos simplemente ir a averiguar si es que lo que él dijo es cierto. Más que nada para no quedarnos como que en esa idea errónea o en ese mito. Entonces, me imagino que esto a ti te ayudó también como a escribir tu libro, ¿no? Totalmente. O sea, uno de los impulsos que yo tuve cuando me decidí a escribirlo era el decir, vamos a ver, vamos a poner un poco de luz sobre todo esto porque se nos está yendo de las manos y se escuchan cosas que, bueno... Y de hecho, una cosa curiosa es que a lo mejor te metes en internet para buscar algo o alguna respuesta a una de esas preguntas y lo que lees no tiene nada que ver con la realidad. Por eso, hay mucha información disponible, pero tenemos que ser muy cuidadosos de qué información seleccionamos y en qué información, digamos, confiamos, ¿vale? Hay que procurar siempre que sean fuentes fiables, contrastadas y no dejarnos llevar por lo primero que se lee. Exacto, porque eso también, o sea, tienen que ser fuentes fidedignas. En realidad, páginas, como por ejemplo, en tu página Todos Somos Reciclaje, ahí encuentras información real respaldada por un profesional como tú que lo ha estudiado, que desde pequeño se ha interesado por esto. Entonces, esta es una fuente fidedigna de la cual podemos leer en TodosSomosReciclaje.com. Podemos ver toda la información acerca de cómo podemos ayudar, de cómo podemos reciclar. Esta es una fuente fidedigna porque, claro, hay otras fuentes. Nosotros también, y me incluyo porque a veces me pasa, tendemos por elegir la primera información que vemos y no nos paramos de revisar otras que estén respaldadas, saber qué tipo de profesionales son los que están escribiendo esto o qué tipo de personas están dando esta información y ahí caemos en errores también. Sí, es como dices. A ver, yo no soy la persona que más sabe del mundo, ni tengo la verdad absoluta ni todos los conocimientos, pero dentro de lo que yo puedo aportar, trato siempre de aportar la información que considero más veraz o que tengo experiencia sobre ello y puedo hablar sobre ello. No lo sé todo, evidentemente, ya me gustaría, pero no lo sé todo, pero en lo que yo puedo intento aportar, evidentemente, con información contrastada. Claro, aparte la idea no es ser perfectos, la idea es mejorar cada día, mejorar esos fallos que tenemos, instruirnos y aparte eso compartir con los demás, que es lo que tú haces. Tú no sabes sobre toda la verdad del mundo del reciclaje, sobre todo lo que está pasando, pero conoces muchísimo y tú compartes con la gente lo que tú sabes, lo que tú conoces y también caíste en errores, lo solucionaste, ahora tienes claras las cosas y eso es lo que tú compartes con la gente que te sigue en redes sociales, en Instagram, como todos somos reciclaje, en tu página web, la gente que hace tus cursos y las que no lo hacen ya deberían empezar a apuntarse porque en realidad creo que hay una información muy válida en tus cursos. Enséñanos un poco tu libro, Javier. Pues mira, este es el libro que está en formato papel electrónico, se llama Residuos del problema a la solución y está disponible en Amazon. Ah, genial. Tanto en formato papel, que es este que tengo aquí, como en formato electrónico, en ebook, por si a alguien le interesa lo puede leer. Es un libro súper completo que repasa de manera general todo lo relacionado con los residuos y la verdad que está teniendo muy buena acogida al igual que los cursos online. Bueno, de hecho, has comentado que yo he cometido errores, todo el mundo al fin y al cabo vamos aprendiendo durante el proceso vital, vamos aprendiendo día a día y yo de hecho sigo aprendiendo día a día cosas nuevas. Sigo informándome, sigo estudiando, sigo avanzando y creo que eso es algo que debemos hacer todos, el ir progresando y mejorando de manera continua día a día porque al final es ir subiendo peldaños, ¿no? Sí. Y como bien dices, no hacerlo todo de golpe es ir poquito a poco haciendo cosas. Exacto. Y aparte también, de nada nos sirve o de poco o nada nos sirve tener tanto conocimiento si no lo ponemos en práctica. ¿A mí de qué me sirve saber de reciclaje si no reciclo? ¿A mí de qué me sirve saber de qué forma ayudar al medio ambiente si no lo hago? Entonces también hay que poner en práctica todos los conocimientos que tenemos porque en realidad yo quiero que la gente tome muchísima conciencia y es que tenemos que cuidar muchísimo el planeta. Todo lo que le estamos provocando sin darnos cuenta, dándonos cuenta con pequeñas o grandes cosas que hacemos, le está afectando cada vez más y no solamente a nosotros, al planeta, y a los animales, a los seres que coexisten con nosotros porque debajo del mar las tortugas y otros animales de mar juegan con los plásticos, con los sorbetes que además de que consumes plástico, lo botas en el mar. Entonces esto también les afecta a ellos y yo creo que sí tenemos que empezar a tomar conciencia de lo que estamos haciendo y ser un poco más educados con eso, educados con nosotros porque todo cambio empieza por ti mismo, todo cambio empieza por uno. O sea, yo no puedo pretender que la gente cambie si yo no cambio. Pero si yo me ayudo a mí mismo, puedo ayudar a los demás a que mejoren esta forma de consumir tanto material innecesario que a veces tenemos. Podemos comprar en las tiendas al peso, podemos comprar frutas, podemos comprar frutos secos, podemos comprar vitaminas, lo que sea que compremos puede serlo en este tipo de tiendas que de hecho en España hay un montón. Sí. Al final, como bien dices, el primer cambio está en nuestra mentalidad. De nada serviría cambiar un material por otro si al final seguimos tirándolo al suelo porque va a terminar llegando a los ecosistemas y contaminándolo. Entonces, el cambiar nuestros hábitos, el cambiar o tener un consumo más responsable es primordial y fundamental. Y evidentemente ir poco a poco adaptando nuestro estilo de vida a un consumo y a una forma de vivir que sea más responsable. No solamente con el medio ambiente, sino con todos en general. Porque muchas veces hay gente que a lo mejor arroja algo al suelo porque no le importa lo que pueda pasar con una colilla, por ejemplo, que es un residuo así de pequeño pero que es la primera fuente de residuos a nivel mundial en la naturaleza. O sea, claro, hay gente que lo tirará al suelo sin importarle las consecuencias por varios factores. Porque no tenga la conciencia de qué es lo que pasa con ese residuo que tira, porque le puede parecer que al ser pequeño no pasa nada. Pero claro, si mucha gente piensa así, al final nos encontramos con eso. Que hay un problema medioambiental de residuos que hay que gestionar o tratar de una manera. Y como hemos dicho, el mejor residuo es el que no se genera. ¿Por qué? Porque te ahorras todo lo posterior, te lo ahorras. Todos los costes ambientales, sociales y económicos de tener que tratar esos residuos. Exacto. Es así, completamente de acuerdo contigo. O sea, el mejor residuo es el que no se genera. Y me gusta muchísimo esa frase de todos somos reciclaje porque tiene muchísima verdad. O sea, a ver, nos da pereza reciclar. Botar la basura es una tarea muy, muy sencilla. Pero entonces, cuando vayas al súper, sé un poco más consciente. No quieres reciclar. No quieres tener que separar. No quieres tener que botar el plástico en un lado, el cristal en otro. Entonces, no generes esa basura. No lo compres. No lo compres así porque hay muchísimas fruterías, muchísimos lugares donde podemos llevar nuestra propia bolsa. Y ahí poner todo lo que necesitamos o todo lo que queremos comprar. Hay de varios materiales como yute, tenemos de tela, tenemos de varios materiales que no son plástico. Porque, bueno, estaba leyendo también que las fundas de plástico tardan unos como 500 años en deshacerse. Bueno, sí, depende. Los plásticos tardan años en deshacerse. Pero, o sea, no tenemos que centrarnos en cuánto tardas en deshacerse porque no debería estar en la naturaleza. Para que tengamos que esperar a cuánto se deshace. De hecho, hoy he posteado una foto de que el vidrio tarda 4.000 años en deshacerse en la naturaleza. Mucho más que cualquier plástico. ¡4.000 años! ¡Guau! Entonces, no tendríamos que estarnos preocupando cuánto tarda en deshacerse algo porque debería ser aprovechado en lugar de que tengamos que estar esperando año tras año a ver si se descompone o si no. ¿Vale? Entonces, eso es una parte, pero como comentábamos al principio del vídeo, tenemos que tener en cuenta el ciclo de vida completo de ese producto. Porque no por el hecho de que sea de un material o de otro, tiene que ser mejor o peor. Es como comentaba, puede que sea de plástico, pero ambientalmente sea mucho mejor que otro material en una aplicación específica. O al contrario, puede que en otra aplicación el producto de vidrio sea mejor que el del acero o que el del plástico o que cualquier otro material. ¿Vale? Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque si solamente nos fijamos en un residuo o en la fase de residuo de ese producto, estamos tomando información parcial y no estamos juzgando realmente el conjunto entero de la contaminación. Y toda la contaminación cuenta, por lo tanto, hay que fijarse o tener un aspecto más amplio. Y sobre esto, precisamente, sobre análisis del ciclo de vida, tengo en el canal de YouTube una lista de reproducción que está bastante detallada y se da una visión bastante, digamos, didáctica de cómo es esta herramienta, para qué se utiliza y qué beneficios y ventajas tiene. Porque, a ver, no nos engañemos, no es algo que podamos hacer nosotros en nuestra casa. Es decir, voy a hacer un análisis del ciclo de vida de esta taza, de esta taza de porcelana comparada con otra de acero. No, eso no es así, lamentablemente, a no ser que tengas los conocimientos y el programa para hacerlo. Claro, claro. Pero, digamos que, para juzgar un producto o elegir un producto, sobre todo lo hacen las empresas que van a sacar un producto al mercado. Deberían, o la idea es que cada vez se vaya haciendo más, un estudio comparativo del análisis de ese ciclo de vida, para ver si es mejor sacar ese producto en plástico, o en vidrio, o en metal, o en papel, o en el que sea. Y, según la aplicación y las necesidades, ambientalmente, será mejor, en unas ocasiones, sacarlo de un material y, en otras ocasiones, sacarlo de otro. Pero eso también es importante aclararlo porque mucha gente, a lo mejor, ve algo o de plástico o de otra cosa y dice, Uy, eso es de tal material, no lo quiero que es malo. No es así, del todo. Siempre hay un depende y hay que mirar las cosas desde un punto de vista más amplio. Sí, sí. Esto pasa que a veces cerramos nuestra mente y decimos, no, no quiero eso porque ese material, no, 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 ese material no lo va a poder reciclar, eso va a tardar mucho tiempo en deshacerse. Es como, ok, chévere que queramos, o sea, bien, que queramos ayudar en eso, pero tenemos que abrir un poco más nuestra mente y ahí volvemos a esa parte del conocimiento, de informarnos y de ver cómo realmente lo hacemos. Sí, pero es algo complejo, no es nada sencillo. El ser humano tratamos siempre de simplificarlo todo al máximo y, por ejemplo, decir, esto bueno, esto malo, pero no es así. O sea, a la gente que estamos dentro del sector ya es complejo este tipo de cosas, pues cuanto más a la gente que no está relacionada con este tipo de procedimientos, etc., pues le sonará a chino, tal vez. Entonces, es algo complejo, es algo complejo quizá de entender a primera vista, pero por eso, como tú bien dices, la formación y el conocimiento es tu mejor herramienta y poco a poco ir conociendo te va a ir haciendo las cosas mejor. O sea, vas a poder hacer las cosas mejor porque vas a poder tomar mejores decisiones con lo que tú ya conoces. Exactamente. Y vas a poder evitar caer en engaños o en greenwashing o en ese tipo de cosas. Y mitos. Todo esto. Sí, sí, todo esto. Además, también el tema es poner en práctica lo que conocemos. O sea, ok, si yo leo de algo, yo hasta no ponerlo en práctica no lo voy a poder entender. Entonces, ok, ahora ya sé la regla de las tres R's. Entonces, vamos a ponerlas en práctica porque yo sé que muchas cosas de las que se hablan, la gente es como, pero ¿y esto qué es? Y entonces, si no uso esto, ¿cómo uso? ¿Qué hago con esta funda? Y ahora este cristal y ahora estas latas. Entonces, con esta lata usan mucha luz. No, a ver, usemos la regla de las tres R's, pongámoslas en práctica y ya verán como con la práctica, todo se va haciendo mucho más fácil. Todo va como, ah, ok, esto es así, pero lo sabes porque ya lo pusiste en práctica desde tu casa. Y si tú lo haces, tu entorno lo va a hacer. O sea, van a ver tus amigos y lo van a querer hacer. Va a ver tu familia y lo va a querer hacer. La gente que vive contigo lo va a querer hacer. Yo aquí vivo con tres chicas y las tres reciclamos. Reciclamos bajo los conocimientos que tenemos, pero después de este live que acabo de tener contigo, ya tengo mucho más conocimiento. Y de hecho, créeme que me voy a apuntar a los dos cursos. Me interesan un montón y yo sé que con esos cursos voy a tener todo muchísimo más claro y voy a poder poner en práctica lo que aprenden tus cursos. Y la verdad, yo creo que eso es, eso lo podemos hacer todos. Y Javier, ya que estoy en esta parte de aquí, dinos tus redes sociales, dinos tus redes sociales y también repítenos otra vez tus cursos y el descuento que tenemos para apuntarnos. Yo acabo la llamada contigo, me apunto. O sea, te lo digo ya. Sí, pues como comentabas, tengo dos cursos online. Uno sobre una introducción a la gestión sostenible de residuos y otro sobre reciclaje de residuos. Están disponibles a través de todosomosreciclaje.com O también se puede acceder a través del perfil de Instagram de todosomosreciclaje. En el link que aparece en la biografía, tienes el acceso a los dos cursos y con un descuento del 50%, que estará disponible durante unos días más. ¿Vale? Entonces, como te decía, página web todosomosreciclaje.com Y en las redes sociales estamos en Instagram. Bueno, estoy en Instagram, en Facebook y en el canal de YouTube, donde subo contenido todas las semanas. Y de hecho, luego subiré un nuevo vídeo que justamente habla sobre contenedores de reciclaje, sobre una peculiaridad que tienen, que poca gente conoce y que creo que es fundamental. Que cuando lo sepáis... Vais a flipar. Es una cosa tan obvia que no te paras ni a pensarlo, pero que creo que es súper interesante que se conozca. Así que estaros atentos porque en breve lo podréis ver. Genial. Mira, aquí hay una pregunta para no dejar un poco a los oyentes, como que a los que nos ven de lado. Dicen, piezas textiles, ropa, que no pueda donar, ¿dónde reciclamos? Bueno, pues es una buena pregunta porque, como te decía antes, depende de dónde viva la persona. Ella está en Madrid. Ah, en Madrid. Bien, pues perfecto. Pues aquí en España hay diferentes maneras de hacerlo. Hay algunos contenedores en la vía pública donde tú puedes llevar esas prendas y depositarlas en el contenedor, ya sea textil o sea calzado. Lo puedes depositar ahí. Lo puedes llevar a los puntos limpios. Lo puedes llevar a diferentes organismos y asociaciones que utilizan esa ropa para personas sin recursos o hacen una clasificación para reutilizarla o puedes incluso venderla en aplicaciones de segunda mano. Eso es darle un nuevo uso a la prenda, alargar su vida útil. O sea que eso también está de lujo. Sí, eso la tengo también en... Me apunté la regla de las... Bueno, es que hay siete R's, como te decía, entonces ahí me estuve apuntando y... Bueno, hay incluso nueve o doce también, o sea que... Ah, guau. Esto, a medida que se va contaminando más, siguen existiendo más R's. Se pueden ir sumando R's todas las que queramos y más. Todas las que queramos y más. Yo soy partidario de abarcarlas todas en las tres R's. De hecho, en el canal de YouTube tengo un vídeo explicando el por qué y es que básicamente, si muchas veces no somos capaces de recordar tres palabras, tú imagínate nueve R's. No sé. ¿Serías capaz de recordar las nueve y aplicarlas en orden? A ver, yo sí, porque estoy tomando un curso. Yo sí podría, porque estoy tomando un curso de asociar las cosas con números. Entonces estoy ahí como que haciendo un curso con un mentor, con lo que tengo que decir, guiar el súper cerebro. Y porque yo sí soy despistada, yo sí me olvido de las cosas, entonces para mí esto me va genial. Y yo sí podría aprendérmelo, pero entiendo lo que dices y es verdad. O sea, pero yo creo que depende del énfasis, de la atención y como que de ese cariño que le pongamos a lo que leemos. O sea, el hecho es estar presentes. Cuando vemos información, cuando escuchamos o cuando leemos, la idea es quedarnos con eso porque eso te va a ayudar a ti y a tu planeta. Entonces sí, me encanta esto que haces de que las dos R's o las que existan se puedan reducir a las tres más importantes y que van a ser súper fáciles de recordar. Sí, al final tres palabras y que empiezan por R las puede recordar cualquier persona. Ahora, no quiere decir que las siete o las nueve R's sean peores, ni mucho menos. Si tú tienes la capacidad de recordarlas todas y aplicarlas, perfectísimo. Genial. Pero por simplificarlo para la población en general, recordar tres palabras es súper fácil. Reducir, reutilizar y reciclar. O sea, es que no tiene más. Entonces, por eso es. Es por eso. Mira, aquí nos ponen, en Chile somos malos para el reciclaje, no en todas las ciudades hay punto limpio. Entiendo, y esto pasa en muchos países. Sí me apena que, no quiero entrar en temas tan así como que de gobierno, pero sí lo quiero decir esto como, me molesta que el gobierno no empiece poniendo ese ejemplo. O sea, ¿cómo pretendemos que los ciudadanos reciclen si no empezamos por el mandatario? O sea, por el presidente de cada país haciendo esto. O sea, yo creo que esto va desde la cabeza, desde quien goberna hasta todos los que le siguen. Entonces, me sabe súper mal que en Chile no hagan esto, pero yo creo que si es que no lo hacen, ustedes pueden empezar a generar este cambio, así como ha pasado en muchos países. No todos los países han reciclado de toda la vida. Esto cada vez se conoce más y cada vez es más fuerte, pero por la necesidad que hay de cuidar el medio ambiente, de cuidar el planeta, de tener un planeta sostenible. Entonces, yo creo, ¿qué le dirías tú a esta chica que está en Chile? O sea, ¿cómo podría ella incentivar que esto empiece a pasar en su país? Bueno, al final, como bien comentabas tú, esto no solamente es algo de la ciudadanía, ¿no? Porque por más voluntad que nosotros tengamos, si luego no hay infraestructuras para gestionar esos residuos y no hay empresas que reciclen esos residuos, no funciona la gestión. Por lo tanto, tanto ciudadanos como empresas y administraciones tienen que poner de su parte cada uno en su papel y, evidentemente, la legislación y normativa sobre residuos son fundamentales. Ahora mismo en Chile, evidentemente, no me sé toda la legislación de residuos de Chile. Sí sé que hay puntos limpios y algunos contenedores de reciclaje, pero ya desconozco si lo tienen todos los municipios o no, o si es a nivel de todo el país o por zonas. Además, no sabría decir esto, pero bueno, la persona que ha hecho la pregunta, que intente siempre generar la menor cantidad posible de residuos, así habrá menos que tener que reciclar o que separar o que reutilizar y, evidentemente, lo que termine generando, que intente reciclarlo en la medida de lo posible con los medios que tenga allí. Si puede reciclar vidrio, pues que el vidrio que genere, que lo recicle. Si puede reciclar otro residuo, que lo recicle. Y poco a poco, sé, no estoy seguro, pero creo que Chile ha publicado hace poco una ley de residuos nueva o algo así. Me suena, pero no lo sé, no te sabría confirmar. Ok, ok. Y mira, aquí hay otra chica. Igual, igual, para los que tengan cualquier duda, como bien dijo Javier, él no se sabe todas las normas, todas las reglas de todos los países, pero yo creo que Javi les va a poder ayudar quizá en lo que él les pueda aportar. Si le quieren escribir, ya saben, sus redes sociales le pueden escribir, te pueden escribir por privado, ¿verdad, Javier? Y te pueden preguntar para ver de qué manera también tú les puedes ayudar con información y ellos puedan implementar esto en sus casas, en su ciudad, en su país, donde sea que lo necesiten. Exactamente, sí. Yo en la medida que pueda intentaré ayudar a las preguntas que me vayan haciendo, claro. Genial. Aquí, bueno, aquí viene una pregunta que es justo lo que habíamos hablado al principio, que es cuando un bolígrafo se queda sin tinta, ¿dónde se recicla? Esto va justo lo que decíamos. Esto es aparte de los empaques. No. Un bolígrafo, bueno, a ver, primero depende de dónde vivas. Eso depende, ¿vale? Ella, bueno, no pone dónde vive. Supongo que, bueno, no sé, no... Bueno, yo te comento... ...de Chile, de España, de Inglaterra... Te comento en el caso de España. En el caso de España, un boli, aunque sea de plástico, no es un envase. Por lo tanto, iría al contenedor de fracción resto o también hay en puntos limpios donde recogen los instrumentos de escritura para reciclarlos. O hay algunas otras iniciativas que también los recogen de manera separada para reciclarlos, ¿vale? Pero si no tenemos ninguna de esas alternativas, al contenedor gris de fracción resto. ¿Por qué no va al amarillo? Porque no es un envase, es lo que comentaba antes. Aunque sea de plástico, no es un envase. ¿Vale? Ok, ok. No, no, esto es aparte de los envases, ajá. Esto va preparado. Es lo que tú dijiste antes, o sea, la funda de las papitas o los doritos de lo que sea que te compres no es lo mismo que el juguete, el boli. Entonces, esto va aparte. Ok, a ver, estoy viendo alguna otra pregunta, así que sea... A ver... Bueno, aquí dicen comprar materia prima reciclada o carbono, cero. Esto también podría ayudar. Sí, bueno, al final la materia prima reciclada sale de lo que nosotros depositamos en los contenedores y lo que las empresas también reciclan. O sea, al final es materia prima que proviene de un residuo que ya se ha utilizado. Por lo tanto, se puede volver a aprovechar y eso tiene todas las ventajas del reciclaje. Entre otras, una menor huella de carbono. Ok, perfecto. Y bueno, aquí nos mandan saludos desde Guatemala. Aquí no hay sistemas de clasificación de desechos. A ver, es que estas cosas a mí me ven un poco mal. Sí, no, pero a ver, cada país, digamos, va a una velocidad y hay países que tienen más legislación, otros que menos. Pero poco a poco se van poniendo, digamos, avances en ese sentido y cada vez son más los países que sacan legislación en cuanto a residuos. Así que espero que por allí, más pronto que tarde, tengan también legislación sobre ello y que se puedan hacer mejor las cosas. Yo también lo espero. A ver, vamos a ver, bueno, saludos desde Ecuador, saludos, soy de Argentina, Córdoba. Obligar al productor a hacer cargo de los residuos, pero eso es solo para elementos eléctricos. O sea, obliga. Sí, eso ya se hace, eso ya se hace. A nivel de Europa, es un concepto que se llama responsabilidad ampliada del productor. Es decir, que la empresa que pone un producto en el mercado, en Europa se hace, con los envases se hace, también con el sector eléctrico electrónico se hace. Es decir, la empresa que pone ese producto en el mercado está obligada a hacerse cargo de la gestión del residuo que genere ese producto. Se puede hacer por diferentes vías. Una de ellas es mediante el pago de una tasa para que luego se cubra la gestión de esos residuos. Es lo que se hace con los contenedores de reciclaje que tenemos en España en la calle. Las empresas que ponen esos productos en el mercado pagan para que luego se puedan gestionar. Y con ese dinero se crean los sistemas integrados de gestión que se ocupan de gestionar los envases o diferentes tipos de residuos. Con el tema de aparatos eléctricos y electrónicos igual. Las empresas están obligadas a hacerse cargo de la gestión de esos residuos. Ok. Ahí tienen la información por parte de Javier. Y nos preguntan aquí el tema de las tapas. ¿Dónde van las tapas de los envases de vidrio? Depende del material que sea. Por ejemplo, hablo de España, siempre hay que matizar porque claro... Sí, 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 sí. Es bueno aclarar porque a veces la gente, como nos ven de Ecuador, desde Chile, desde Argentina, nos ven desde Inglaterra, pueden pensar que es lo mismo para su país. No. Javier habla partiendo de la base que está, él está en España. Entonces, él habla con las bases de España y bueno, esto ya tocaría investigar en cada país cómo funciona. Pero bueno, podemos, si es que no se está haciendo, podemos tomar el ejemplo de lo que sí se está haciendo en España. Sí, pues aquí el ejemplo que preguntaban, el caso de las tapaderas, dependiendo del material, va a ir a un contenedor o a otro. Si es metálica, pues va a ir al contenedor amarillo porque forma parte de un envase. ¿De acuerdo? Entonces, irá al contenedor amarillo. Si es de papel, pues irá al contenedor azul. O sea, dependiendo del material, irá a uno o a otro. Perfecto. Genial. Javier, bueno, se nos acaba ya el tiempo. Me encantaría que pudiéramos continuar hablando de esto porque sé que son temas largos y un tema te lleva a otro y a otro. Y sé que es muchísima información la que existe, que no es fácil sacarla en una hora. Pero justamente para los que se queden con ganas de esta información, ya saben, pueden seguirlo en redes sociales como Todos Somos Reciclaje en Instagram. También pueden meterse en su página web, todossomosreciclaje.com. Para los que quieran más información, ahí tienen los cursos, están súper bien de precio, 50% de descuento para los próximos siguientes días. Tienen el libro, lo tienen en digital o si quieren lo pueden comprar en Amazon para mucha más información. Igualmente, los que quieran saber más de Javier o de cómo poder instruirse cada uno en su país o ciudad correspondiente, pues le pueden escribir a Javier por redes sociales. Javier, en verdad, gracias por tomar el tiempo de hacer este live otra vez con nosotras, conmigo, con Brid. Estamos súper contentas de poder contar con profesionales como tú. Nos encanta esta pasión que sientes por la sostenibilidad, por el ambiente. Nos encanta toda la información que has compartido con nosotras y con todos los que nos han estado viendo en el live. ¿Qué mensaje nos darías como sociedad? Antes de despedirte. Primeramente, muchísimas gracias por contar conmigo para este rato que hemos estado aquí compartiendo información con todos. La verdad que se me ha pasado súper rápido. Podría seguir hablando días, porque la cosa da para mucho, ¿no? Pero bueno, como comentabas, en las redes sociales seguimos en contacto. Y bueno, como mensaje, decir que cada uno puede aportar su granito de arena. No hace falta ser perfecto ni hacer las cosas perfectas, sino que cada uno, en la medida de sus posibilidades, puede aportar en mayor o en menor medida. Así que nada, mucho ánimo, mucha fuerza a todos. Que estéis todos bien por el tema del coronavirus y que poco a poco iremos mejorando la sociedad y cuidando el medio ambiente. Claro que sí, gracias Javier. Y bueno, cada granito de arena llena la playa. Así que cada granito, granito, granito vamos a poder aportando todos muchísimo más. Y gracias Javier, gracias. Y no olviden, no olviden, no olviden que el conocimiento es su mejor herramienta solo si la ponen en práctica. Esta es una frase que de verdad me encantó tuya y es completamente cierta. Y gracias, gracias Javier. Y espero que estemos en contacto muy pronto. Y bueno, ya te digo que vuelvo aquí contigo y me voy a comprar el curso porque vamos, quiero enterarme ya. Perfecto, pues seguimos en contacto y para cualquier cosa hablamos. Genial, gracias. Muchas gracias. Chao. Saludados. Saludados. Saludados.